...esta situación hasta hace unos días. No, fue un sexto. Tuvimos, metí cuatro ocasiones y perdemos, ¿no? Pero hay que decir a Garay si puede venir tranquilo. ¿El árbitro siente que condicionó la situación? No, nosotros sabemos que es localista, pero malo. Me gusta lo que quiero hacer, si puede venir tranquilo.